Estamos en el número 9 de la calle 3 en la colonia Acacias, donde teníamos el reporte de que al interior de este inmueble, es un lote valio, había gente que probablemente se dedicaba a delinquir. Tuvimos bastantes quejas vecinales, al interior el día de hoy hicimos un operativo con Secretaría de Seguridad Pública, en donde íbamos a cerciorarnos y a corroborar que había al interior. Fue el domingo antepasado, al velador lo sometieron, lo golpearon, ingresó un grupo de aproximadamente 30 o 40 personas, quiero creer que son grupos que se dedican a eso, a invadir predios, a invadir inmuebles. Y al final se logra repeler la situación, llega afortunadamente el sector, llega afortunadamente el sector de aquí de la policía, de la Secretaría de Seguridad Pública, apoyan esa situación y se logra repeler esa invasión. Derivado de eso y por la necesidad y por la prisa y por el día, porque fue fin de semana, mis clientes deciden contratar un grupo de personas para cuidarlos. Sí, esto lleva 3, 4 años, esto ya tiene muchísimo tiempo, muchísimo tiempo tiene esto, se nos hace muy raro y ahorita me están diciendo que es otro dueño, o sea, tengo que ver qué onda para investigar cómo está. De que hay una tranza en este bien inmueble, lo hay. Lo único que nosotros encontramos en materia de protección civil es que el tapial está 5 o 10 centímetros salidos del punto de donde debe, estamos notificando las anomalías que encontramos, estamos solicitando que limpien el predio porque al interior es un foco de infección porque hay mucha basura, hay mucha suciedad y con el dictamen de un DRO nos tendrán que especificar cómo van a integrar el tapial que se encuentra en nuestras espaldas para ingresarlo y quede al ras del predio, eso es realmente lo que tenemos y que tengan las instalaciones de gas, de luz adecuadas para que pueda haber gente al interior. Para darle certidumbre y seguridad a los vecinos vamos a dejar una unidad que esté pendiente durante las noches para que no haya esas anomalías que en las noches se oye ruido, que la gente está tomando, etcétera, etcétera, para que se controle el orden. Tenemos el contacto ya de los propietarios y cada vez que tengamos una queja nosotros vamos a estarle llamando para decirle y nos están manifestando que muy probablemente cambien a este tipo de personas por una empresa de seguridad privada para darle un poquito más de seriedad y orden a la gente que está al interior del predio.